¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ratchet, háblame! ¡Necesito ayuda! ¡Estoy en la ciudad y me atacan! ¡Tienes muchos gitones y eso está bien! ¡Pero no tienes un guerreante! ¡Y yo guardo uno para ti! ¡Suscríbete al canal! ¡Drake le ha dado con un pulso! ¡Hay que volver a activarlo! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta una señal de Infobot en este sector! ¡Tal vez deberíamos investigarlo! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me alegro de veros Me vendría bien vuestra ayuda Limpiando la ciudad Será un placer, señora Veracruz Hata un presidente Un aviso para mis esforzados trabajadores No destruir Star Wars Supone el destino automático de Industrias 3 Vamos, tenemos que cruzar este puente Un aviso para mis esforzados trabajadores 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 ¡Gracias! 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 ¡Polición a tope! ¡Oh! ¡Genial! ¡Buena suerte con el guerreante! ¡Buena suerte! 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 ¡Suscríbete! Hay que extender el puente. ¡Salta a esa manivela! ¿Tienes visual del defectuoso? Frank, estoy a tu lado. Si tuviera visual, ¿no la tendrías tú? Solo tengo un vi... Destruir objetivos. ¡Tiene un marchizón! Ratchet, ¡salta a esa manivela! ¡Suscríbete! ¡Buen trabajo! ¡Vamos! ¡Star Watch es por aquí! ¡Suscríbete! ¡Guau! El hielo no parece el hábitat natural de los Lombax. Muy gracioso. ¡Envían un tanque! Si Star Wars no cae, nuestra movilidad en este sector se verá muy mermada. No toleramos... ...el fracaso. Ha caído. Buena puntería. Seguro que no tenéis nada ni parecido en Beldín. ¡Vamos, equipo! ¡Adelante! Ha! ¡Suscríbete! 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 ¡Area segura! ¡Vamos! ¡Tenemos que cruzar este puente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tienes para mejorar el guerreante! ¡Eso nos lo quitan de las manos! ¡Excelente! ¡Casi eres demasiado poderoso! ¡No está mal, Ratchet! Esto no me gusta nada. Si Drake acaba con Starwatch, nada se va a interponer entre él y todos los planetas del sistema. ¿Dónde está el Capitán Quark? Dijo que tenía asuntos urgentes de los Rangers Galácticos. ¡Oh, qué raro! Bueno, pues quedamos nosotros. Vale. A ver si ahora puedes desactivar las torretas de fusión del perímetro desde dentro. ¡Eh, equipo! Solo quería decir que estoy muy orgulloso. Siento no poder estar hoy ahí, pero ya sabéis lo complicado que es cambiar un mensaje. ¡Eso! ¡Ratchet! ¡Mira tus mensajes! ¡Tengo que entrar! ¡Busca una manivela de quitones! ¡Gracias! ¡Busca una manivela de gitones! 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 ¡Tengo armas! ¡Tengo armas! ¡A que mola el raritanio! 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 ¡Estamos en el cañón de defensa! ¡Suscríbete al canal! Podrías probarlo desactivando el anex de lente. Probemos ahora la función de activación. ¡Perfecto! ¡Gracias! Y no te olvides de estas funciones a partir de ahora. ¡Suscríbete al canal! 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 Deberíamos regresar a la nave. ¡Ja, ja, ja! ¡Lo hiciste, chaval! Nos informan de que el resto de la flota de Drex se retira. El Aris, confirma. Recibido, Brax. Las naves de guerra restantes se vuelven para Quartu. Lo habéis hecho muy bien. Así es. Lamento no haber estado con vosotros. Espero que sepáis que estaba en espíritu. Encontrémonos y sigamos esos, Brax, a Quartu. Recibido, Capitán. Nos vemos en breve. Parece que estamos a salvo. Lo has hecho bien, Ratchet. Y tú, Clank. Os veo en Quartu. ¡Gracias! ¡ 부entre! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!